¿Qué es lo que se ve? Dejen lo que se placen ¡BAN! ¡BAN! ¡Oh! ¡SUS! ¡Eso es el primer! ¡Eso es el primer! ¡Eso es el primer! ¿Ya la han calentado? Esa es una mollona esta es la chela de veros Me acuerdo con el trabajo de yo. Me acuerdo que ha sido la tica, con la tarde me acuerdo... Me acuerdo con el trabajo, me acuerdo con así igual a mí. Me acuerdo con el trabajo... Me acuerdo con quien se paga. Poteamos la canasta que yo... Sigue partiendo... Ahorita tiene que ser... ¡No! ¡No! ¡Uy, bravo! ¡Ese tejo está ahí! ¡Ese tejo está ahí! ¡Ese tejo está ahí! ¡No me busquí! ¡No me busquí! ¡No me busquí! ¡Cambia de tejo! ¡No me busquí! ¡No me busquí! ¡No me busquí! ¡Uy, bocín! ¡No me busquín! 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 No, muy bravo Tiene que mover 5 veces así 1, 2, 3, 4, 5... y si lanzan, acabe maestro acabe o acabe o acabe o saco no saco el cracho se le perdona eso bueno se le va se le va a 6 ya ya ahí te damos la propina y 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 Gracias.